Hoy, ¿qué es el compo? Pues hoy, cuando vas al compo, es hermería, ¿no?, que llamamos. Pues nosotros, lo mejor, levemos las tortillas de patata, ascenso comidas que no se estraguen, saladillas russas. Lo que sé, se leve mucha gente, son la tijalada, con nuestro postre típico de aquí. Manta gente, por lo menos en mi familia, cuando vamos... ¿Tijalada? Es como un flón. Ah, sí, pero es postre. ¿Tienes que decir? Tijalada. Eh, no. No, esto tenía que ser mi abuelo. Más o menos sí, pero para decirte no. Y las de donde eran buenas, porque mi abuelo siempre cuenta que su madre enterraba la tijalada, lo hacían la tijalada. Y después, claro, como era todo en luz, en una panela, enterraba esa misma panela por los lados, de brazo, de borrallo. Era el borrallo de luz. Y aquí, claro, se iba haciendo poco a poco, poco a poco a poco, y las tijaladas buenas eran esas. Hemos de comer a ser hume, porque cuando hacemos un domingo gorda, también siempre lo hacían. Es una tijalada, muy antigua, para decirlo así, como se hacía antiguamente. Y otros platos típicos de aquí, de bof. También se lleva a chanfaina. A chanfaina, no sé si sabrás lo que. No. No. A chanfaina, cuando matas un chivo o un borrallo, los miolos todos, los bofos y todo, todo se pica bien pequeñito. Y las tripas, el corazón, los pulmones, todo se pica bien pequeñito. Y luego a mi abuelo también tengo costum, de dete también un poquitín de las fraldadas de esta carne de aquí, de dión. De dete también un poquitín de carne. Más poco, ¿eh? Más bien, lo que te diga, las tripas y los bofos y todo. Y todo bien picado, escaldí bien ahí. Bueno, todo bien la verín, claro. Y ya es cocido y le tienen lorero, pimiento rojo y eso así. Y lo hacen así. Y está muy bueno. También hay una cosa aquí típica también que hacían, donde era el mandón. El mandón es lo mismo. Es de estas fraldadas de aquí, de los chips, cuando matabas. Y las tripas y todo bien pequeñito. Y se hacen así unas bolas. Y se cocido. Es como se monta con corabones y también cocido con tomatadas. Aquí el quebrito también, el quebrito también es muy típico de aquí, y el cordero. El borrón, también la caldereta. La caldereta, ¿cómo sabe cocinar la caldereta? Es no. Es así. No, no. Es más la miña, pero bueno es eso, la carne bien picada, los chivos del borrón. Y ellos lo hacen así. No, es cocinar no, son ellas. Es mi abuela y mi mamá. ¿Y cuánto años tiene abuelo? La miña abuela tiene 75 años. Ah, ¿no? La miña abuela es muy nueva. Es muy nueva. Sí, es nueva. Es una niña. Sí. Pero la mi abuela es de las personas que siempre murieron acá en Puf. No fue como las mis tías, como los hermanos, que a valerían todos. Cuando fue antiguamente también. Entonces a gente se gobernaven de una cosa que le llamaban, era una asociación, una sociedad por decirlo así, que le llamaban un sindicato. Y la gente tenía un costum de… bueno, costum no, te daban una data de tierra, la gente se ameaba así y luego tenían cabras y tenían ovejas. Y tienes derecho. Si tú tienes cuatro cabras, pues tú todos los días días a buscar el leite de esas cuatro cabras. Y las ovejas, pues era lo mismo. Cuando vinían, dijerían los borreos y todo. Y a Ciaras. Y la gente se gobernava, dice. Pero luego, le tiraron al pueblo, le tiraron al pueblo, el sindicato, que les llamaban, y la gente ya tenía que cabalar. Y la gente, casi toda, va a Lola, para Bilbao, para Barcelona, otros para Madrid.